Laura Montaña, ¿qué ejercicio de improvisación teatral maravilloso nos tienes preparado? Queda esta sección y tándem perfecto. Vamos allá, Laura Montaña. Vale, voy rápido, lo más que pueda. He pensado como hoy, bueno, hemos estado hablando tanto de animales... ¿De momias? Sí, bueno, de momias también. ¿Lo vamos a envolver en papel higiénico? Que podríamos hacer una improvisación a partir de dos animales, pero no tanto... o sea, nos tenemos que imaginar dos animales, cada uno de nosotros, pero no tanto que hagamos el animal y tal, sino que tenemos que introducir en algún momento alguna frase de la personalidad de este animal. Por ejemplo, los murciélagos que están tan de moda ahora, ¿no? De hace dos años, sobre todo. Pues imaginaos que, no sé, que yo digo, sí, claro, tú que siempre has sido tan nocturno... O una frase, ¿no? Y de repente la tengo que meter. O luego te pones ciego y tienes que ir guiándote por sonidos hasta llegar a tu casa. Qué bueno, vale, vale, vale. ¿No? Y de repente hay que meterlo. O sea, yo os recomiendo que si queréis, os apuntéis las frases que vais a decir, porque si no va a ser un poco... Por ejemplo, estás muy larga, luego te pones ciego y tienes que ir guiándote por sonidos hasta llegar a tu casa. O sea, a ti, ¿no? Pero en medio que hay como un diálogo... En medio hay un diálogo normal. ¿O sobre qué hablamos? Sí, es decir, somos dos animales y... Bueno, realmente... Sí, tenemos que hablar como si fuéramos animales y en base a las características de ese animal. Sí, pero en realidad no importa tanto que tenga mucha lógica que seamos... O sea, no importa tanto que seamos dos animales que tengamos una conversación súper lógica porque, si os fijáis, que yo te diga... Tú es que siempre has sido muy nocturno de la nada, te puede llevar a otra cosa que no tiene nada que ver con un murciélago. O sea, es decir, es más bien coger la idea del animal y usarla para crear una improvisación. ¿Y cómo elegimos el animal cada uno? Pues aleatoriamente, como siempre, si queréis, como os veo yo... Venga, solo somos cuatro hoy. Sí. Vamos por parejas. Si queréis estar Xavi, Iván y Pedro y Laura, ¿vale? Entonces, elegir... Empezar Pedro y Laura. Sí, sí. ¿Perdona? Empezar Pedro y Laura. Venga, Laura, empezamos tú. Entonces, Pedro, elija un animal... O si queréis, mira, mejor, para que sea más fácil y no tengamos qué tal, los contrarios... O sea, Xavi, por ejemplo, tú dime a mí un animal y Iván le dice el animal que tiene que ser a Pedro. Vale. Por ejemplo. Antílope. ¿Y yo a quién se lo digo? Y es que te diga otro. Y tú, Iván, a Pedro. Antílope, no sé ni lo que es. Pues canguro. Venga. Ciervo. Ciervo, si quieres. Un antílope... Vale. Entonces, ahora... Venga. Ya que estamos, decir, por ejemplo, dos frases cada una que te parecen a ti... Por ejemplo, tú, Xavi, que te parece a ti que haría un ciervo. Por ejemplo, con tus cuerdos... Yo qué sé, lo que te dé la gana. No sé. Lo que te dé... Dos frases, ¿vale? Dos frases, te tengo que decir. Sí, dos frases. Muy características de un ciervo. Vale. Uf. Yo me las voy a apuntar y las tengo que usar en algún momento en el enrojo. Es frases que... Tiene que haber dicho otro animal. ¿En qué momento te he dicho ciervo? Venga, de igual. Le importa. Ya está ya la he dicho. No te rayes. Da igual. Vale. Por ejemplo, vas a decir la frase ¿Qué mal se me va a dar este año que llego a la época de celo afónico? ¿Qué mal se me va? A ver. ¿Qué mal se me va a... Se me va... A dar. Este año que llego a la época de celo afónico. Que llego... Afónico... A la época de celo. Afónico, ¿a qué? A la época de celo. O al periodo de celo. No sé cómo se dice. A lo que es la berrea. Y otra. A la berrea, eso es. Celo, berrea. Uf. Vale, y ahora di tú otra, por favor. O sea, di otra. Relacionada con un ciervo. ¿Qué podría...? Otra relacionada con un ciervo. Si es que yo siempre he dicho que a mí la ciudad no me gusta. Vale, yo siempre he dicho... Vale, ahora Iba. Yo siempre he dicho... Piensa lo mismo para el animal de Pedro. Yo siempre he dicho... ¿Tú cómo? Otra vez, por favor. Que la ciudad no me gusta. Este va a ser el año en el que voy a dar el gran salto. Gallello. ¿Qué animal era Gallello? Canguro. Un canguro. Un canguro. Y el otro... ¿Has visto cómo está la bolsa? Vale. Qué tío. Vale. Venga, va. Pues cuando queramos. Decirnos un, dos, tres, impro vosotros, por favor. Y empiezas tú, Laura. Un, dos, tres, impro. Ay. Pues... Mariano. Estaba pensando que este año... Se... Se me está... Que mal se me va a dar este año. Porque... Que fijo, fijo, fijo... Que llego a fútbol y todo. A la época de Cielo. Porque me veo muy mal, ¿eh? Veo por estos campos, ¿eh? Pero, José, ¿qué te pasa? Que estás en el bosque ahí dando gritos todo el día. Tienes que beber menos. Ya. Es que, a ver, yo siempre he dicho que a mí la ciudad no me gusta, chicos. O sea, es que yo me quiero volver a... Yo quiero vivir definitivamente en el bosque, coño. Y estar ahí, ahí, el pelo libre. Fíjate, yo era igual. Era igual. Yo vivía ahí en las llanuras australianas. ¿Sabes lo que me pasa? Yo estaba por ahí y decía... Alguien me dijo, dice... Este año va a ser el que des el gran salto. Y de ahí salí. De ahí salí. Me fui y ahora soy... Alguien con muchas... Con muchos más miramientos. Mucha más cercanía a lo que es el éxito como ser. Como ser. ¿Cómo ser? ¿Ser o no ser? Bueno. ¿No te queda ninguna frase más? Ah, sí. También te diría que... Fíjate cómo está la bolsa. También te diría que... También te diría que cómo está la bolsa. Sí, pero es que pensaba que seguían los diálogos. Vale, ya lo he entendido mejor. Te tendría que haber... Venga, he dicho yo algo, perdona. Vale. Yo digo que Igea es el erizo. El erizo, venga. Vale, venga, dile las frases. No te pongas puntilloso. Vale. Y se me ha pinchado una rueda de la bici. Vale. Y el abuelo... Y luego el abuelo va a ser... Venga, un león. Me gusta, me gusta el león. Venga, gracias. Es un león y te va a decir... Últimamente... Últimamente... Estoy pensando en cortarme la melena. Me voy a dejar cresta. Y la otra... La otra... Estas gacelas me están empezando a tocar un poco las pelotas. Un, dos, tres, simpro. Venga. Un, dos, tres, simpro. Hombre, abuelo, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. El hizo Juan. Te veo... Te acabas de despertar a la siesta, ¿no? Sí, es que macho, tío. Te digo, mira. Ayer me hinché, me hinché a comer gacelas. Y luego han venido otras y me han dado la noche. Me tienen... Ya no me acuerdo de la frase, pero estoy de las gacelas hartísimo. Algo así era. Tu comida preferida, pero bueno. Bueno, ¿cuántas te comiste exactamente? Pues ya no me acuerdo porque te voy a decir. Mira, es que ayer fue un festín, ¿eh? Un festín. Fui con los colegas y cazamos cuatro o cinco. Y al final ya no sé cuántas me comí yo, cuántas los colegas. Fue increíble. Bueno, bueno. Pero tienes ahí un remolino en el pelo que, ojo, ¿eh? La siesta te ha sentado bien. Después de la panza como el que te diste... Sí, es que ¿sabes qué pasa? Estoy pensando cortarme la melena porque no me viene bien para cazar. Fíjate, me doy cuenta que me frena. Me frena. Y además te lo agradezco. Te agradezco la pregunta porque me las estás poniendo como se las ponía a Michel a Hugo Sánchez. Y... No hay que ponerse tampoco muy puntilloso. O sea, simplemente... Simplemente... Además, te voy a decir una cosa. ¿Me recuerdas al León que dio la vuelta al mundo en 80 días? Sí, tío. No serás tú Willy Fogg. No, pero yo te voy a decir una cosa a ti. ¿Sabes por qué tú y yo somos amigos? Hombre, por la confianza que nos tenemos. No, macho. ¿Y por qué? Porque no me vas a poder comer porque con estos pinchos... Efectivamente. Lo vas a tener un poco difícil. Efectivamente. Porque cada vez que me entran ganas de comerte, te miro y me echa para atrás. Sí. Bueno, no son todo ventajas, ¿eh? Hace poco estaba montando en bici y me he agachado a por una moneda de un euro y he pinchado a la rueda. Pero si es que te lo tengo dicho. Bueno, macho, tú, todo lo que sea, todo lo que sea, labores complicadas, déjaselas a otros. ¡Eh, muy bien! Bueno, le recomiendo que vea Tandem perfecto ahora a continuación. ¡Qué guay!